Pues al parecer ya van a empezar a llegar ahora sí las nochebuenas, aquí me acaban de llegar, ahorita vamos a desempacar todo y luego ya les voy a mostrar cómo es que se va a ver, va a ver de varios tamaños, chicas medianas, grandes, de todas, para que se den una vuelta más al rato. También llegaron estos cactus de navidad, varios tamaños y precios también, miren, llegaron también de colores, rosas, blancas, pues ahí hay de colorcitos. Y aquí procedemos ahora a quitarles el cono en el que vienen para la protección de ellas. Estas son de maceta de 4 pulgadas, miren, miden aproximadamente unos 15 centímetros más o menos. Ahora toca quitarle los conos a las de maceta de 5 pulgadas. Estas vienen a medir más o menos de 20 a 25 centímetros de alto. De este tamaño de maceta también nos llegaron colores como amarillos o unos le dicen que son blancas. También hay rosa clarito y también un rosa como que más oscuro se podría decir. Ahora seguimos a desempacar las nochebuenas de maceta del 6. Estas van a tener un costo de 150 pesos y estas se miden entre 35 y 40 centímetros de alto. Ahora desenconaré las que son de maceta de 7 pulgadas. Estas van a tener un precio de 220 pesos y miden más o menos entre 50 y 60 centímetros de alto. Miren, como esta de color rojo y en medio tiene como que un tono más bajito, aquí tenemos también la que es color blanco y también tenemos una que es como color naranja. Un naranja tirándole a rojo pero muy bonito también. Imagínense cómo se van a ver estas adentro de su casa y como no puede faltar una de color rosita también. Miren qué bonita. Y ahora sí viene lo mero bueno. Bueno, las nochebuenas con maceta colgante. Miren nomás. Estas sí se llaman que esté frondoso. Estas sí son pero unas nochebuenas, señoras nochebuenas. Miren, esta color rosita que tan grandota no está, miren. No hombre, chulada, hermosura. Miren esta, esta roja, vean. Vean, yo estoy gordo y estas madres están en el doble. Entonces están mucho muy frondosas. Miren esta blanca. Qué bonita está también. Miren qué frondoso. Estas las vamos a tener en 320 pesitos. Para que se las pongan a una buena maceta que tengan por ahí. Y después de haber desempacado, así es como nos quedó ahora. Aquí a un lado tenemos las de maceta colgante, las grandototas. Y aquí a este otro lado están las de maceta del 4, 5, 6 y 7. Miren. Esta está como que más naranja. Esta es de color rosa. Y aquí tenemos otra color naranja. La jaspeada esta también está muy bonita. Miren. Así fue como quedó. Y ahora les voy a mostrar las minis. Miren, aquí están las nochebuenas más chiquitinas de todas. Las nochebuenas minis. Hay de varios colores. Estas las vamos a tener en 50 pesos o 5 por 200 pesos. Aquí este mueblecito lo llenamos de minis. Aquí, como pueden ver, hay de colores también. Rositas. Este otro rosa más fuerte. Por acá hay blancas o amarillas. Y pues las rojitas. Color tradicional. Para que se echen la vuelta. Ahí voy a estar publicando los precios de cada una. Y díganme, ¿qué opinan? ¿A ustedes cuáles les gustan más? ¿Las minis, las de maceta del 4 o las grandotas o las medianas? ¿Cuáles se llevarían ustedes? ¿Y qué color? Coméntenme. Milieron. Y síometro.